...cada miércoles entre las 8 y las 12 de la noche... ...tu cita con la música más interesante de la aldea global... ...está en Tunnel 57... ...rock, hip hop, soul, funky, ambient... ...y alguna que otra historia en... ...Túnel 57... ...por www.tunnel57.com.ar ...con Carlos Prins. ... ... Vos que andas diciendo que hay mejores y peores Vos que andas diciendo que se debe hacer Vos que andas diciendo que hay mejores y peores Vos que andas diciendo que se debe hacer Escucha lo que te canto Pero no confundiré este paz lo que canto Que me hablas de privilegios Una raza soberana, superiores, inferiores Ningas de poder ¿Cómo se te ocurre que algunos son elegidos Y otros son para el descarte de ambiciones de poder? Vos que andas diciendo que hay mejores y peores Vos que andas diciendo que se debe hacer Escucha lo que te canto Pero no confundiré este paz lo que canto Que me hablas de privilegios Una raza soberana, superiores, inferiores Ningas de poder ¿Cómo se te ocurre que algunos son elegidos Y otros son para el descarte de ambiciones de poder? Es malo tu destino Que marco tu camino La canción que es valiente Es canción para siempre Como dijo mi abuela Hay que que no corre, vuela Esto que tenemos de fondo Ya te lo hicimos escuchar un par de veces antes Antes de hablar de ello Saludamos a Luz Bicentenaria Que nos escucha también A Cristina Moreno Que anda escuchándonos por ahí Cristina Oanesián de Belgrano También un beso a ellos A ellas, perdón Patri Millán en Morón También sigue firme junto a Túnel A toda la gente A Luciano Hey A JP Gervasio Que le gusta mucho la música esta noche Y estense atentos A lo que se viene ahora Esto que arrancó llorando recién Es lo que se llama Técnicamente Un mashup Pero hoy mashup No es solamente Por decirlo así Una técnica O una forma de mezclar O de producir También es una banda Y lo tenemos a Mauro Buenas noches Mauro Muy buenas noches ¿Cómo andás? Bien, bien Llegué Llegué de lejos Con el frío Con el frío Pero bien, no, bien El señor Mauro Saldanio Lo teníamos visto Alguno que anduvo chusmeando Algún video viejo De este programa En la vieja casa del túnel Lo va a ver como Baterista de los Stereo Pop Exactamente Y hoy me acabo de enterar Que sos Primo segundo Lejano de no sé dónde De Nico De Nico, claro Es mi primo segundo Es mi primo segundo Por eso llegué a la banda Claro Ah, fue por acomodo No, no por acomodo Me hicieron rendir No, era bueno el laburo Bien, bien Justo coincidió Con que yo llegaba Me decía Bueno, de tanto En vez de estar Entre Neuquén y Buenos Aires Llegué a vivir a Buenos Aires Dije Me decidí Me voy para allá Y a los chicos Justo en ese momento Les hice necesario Me voy a un baterista Y bueno En ese momento me enganché Y encajaste ahí Sí Bueno, a ver ¿Cómo empezamos? Bueno, explícale primero Bueno, Mauro Saldanio El señor que tenemos aquí enfrente Ahora es vocalista Y guitarrista de la banda Exactamente Y productor de toda la movida ¿No? Más ya Exactamente Es como que cambié Viré Le di un giro a mi vida De estar sentado atrás De estar sentado atrás En el escenario En la banda Al frente Vamos a probar adelante Y bueno Acá me tienen como vocalista Y guitarrista De una banda Que hace rock Que hace rock Bueno Primero explícale a la gente Yo lo conté Al comienzo del programa Muy así por arriba ¿Qué es un mashup? Bueno Con el nombre del disco Más o menos Intento explicar un poco Le puse Puré de éxitos Sí Está buenísimo Puré de éxitos Porque lo que hago es Mezclar El mashup Desciende del remix Remixar sería Agarrar una canción Y ponerle otro estilo Como hablábamos recién Nosotros que hay Un chico que le está poniendo Agarra canciones de rock Agarra las voces Y las hace cumbia O por ejemplo Los agapornes ¿No? Eso sería remix Y cuando ya hay Mezcla de dos autores Se le llama mashup Por ejemplo No sé Se junta Madonna Y No sé Beyoncé O No sé Canciones así de rock O en su momento Había uno muy conocido de rock Que es Oasis Y Green Day Que Inclusive casi Casi que se hacen un juicio Entre ellos Después de que un tipo Hice un mashup Después de que alguien Mezcló Esas canciones Que son dos hits Muy conocidos Uno dijo Yo lo hice primero Y le quiso hacer un juicio Al otro Bueno Eso acá no sucede Pero Lo que hago es intervenir Las canciones Y sacarlas de contexto O sea Agarro partes Por ejemplo Agarro una voz La voz de una canción De rock nacional Yo siempre agarro las voces De rock nacional Para poder cantar En castellano Te iba a decir eso Siempre es Mezcla de música internacional Y letra nacional Esos son mis límites Mi límite es que Siempre canto rock nacional Y la música Es de una canción De rock internacional Claro Entonces Toco internacional Y canto nacional Se puede decir Toco internacional Había un sello Hace muchos años ¿Está con esto? ¿Se llamaba toco internacional? ¿Está con esto? Sí Hace mucho Bueno Yo hago mezcla de los dos Pero Digamos Vos Metés La letra del nacional Pero con la melodía Del internacional No Con la La base melódica De la letra La encajás sobre La línea Claro Vos la podés contar Tal cual es Inclusive no cambio la letra De última La canción La base Que es la base musical De la guitarra De la batería Se adapta A la letra ¿Para qué? Para que todos Podamos cantar la canción Si yo canto No sé La de los enanitos verdes Que es un himno Siempre serás mi amigo No importa nada más Cuando cantes aparte Si yo te tengo que cortar A la mitad Me matás Me cerrás con una botella Entonces no Siempre esa parte Viene igual Que en la canción Bien A ver Para que la gente entienda Un poquito más Arrancamos escuchando Lo que teníamos de fondo Cuando arrancamos Era los Foo Fighters Con los Cadillacs Exactamente La música instrumental De los Foo Fighters Con la letra Y la melodía De la letra De Mal Bicho De los Fabulosos Cadillacs Bien Yo tengo ganas Que escuchemos Antes de que pues Metas algo en vivo En un formato así acústico El de Nirvana Y lo descubrí aquí Ah ese Decinos algo Le gusta a todo el mundo Bueno Hay un dato Muy lindo Con respecto a eso Que es que Los Cilia Curiaqui Lo escucharon Y bueno Yo soy fan De Los Cilia Curiaqui Por suerte Les gustó Y hay buena onda Con respecto a eso De paso Matías Rada Que es el guitarrista actual Me pidió un disco Yo obviamente Se lo veo orgulloso Por ser fan De la nueva formación También Y bueno Nada Se ve que les gustó Es una perlita Porque ninguna De las dos canciones Se parece mucho Pero bueno Descubrí eso Y lo plasmé En la canción Aparte con Un temazo de los Nirvana Smells Like Teen Spirit Y Los Curiaqui Haciendo Jennifer Alestero Aparte las dos bandas Me gustan Curiaqui me encantan Vamos a escuchar eso La gente Entienda Digo Escuchen Que no captó El mensaje todavía Música internacional Con letra nacional Por decirlo así Rápidamente Escuchen esto Y se van a dar Cuenta un poquito Mejor Exclusivo Túnel 57 Tengo mi Fanny Finga For your little Chicha Chicha Te voy a romper Bobo Si tú tocas Mi minita Ella viene Del estero Trayendo Su perfume Nuevo Tengo el Júdulo sueño Tengo el sendero De tu sueño Sueño Y el hiperrope Entro a mi casa Abro de la arena Junto a tu culo Junto a tu culo Junto a la teresa Y agua Y agua Y el comer Vos que andas diciendo Que hay mejores y peores Vos que andas diciendo Que se debe hacer Vos que andas diciendo Que hay mejores y peores Está tremendo esto El amigo Matías Martínez Que en un rato va a estar acá Con Adrián La gente de Paisano Producciones Contándonos sobre el concurso De tu primer videoclip Gratuito Me ponía recién en el Skype No muy loco Esto que suena Que locura Nirvana Ilia dice Bueno Che ya salgo para allá Listo Un saludo La gente La gente se sorprende ¿No? Se sorprende La verdad que Es algo raro Digamos Como banda Un dato Como banda Es la primer banda De Argentina O de Latinoamérica De Mashup Aparte digo Hacer un Mashup En vivo Digo O sea mezclándolo O sea una cosa Pero digo La cabeza tuya Tienes que estar Con una melodía Digo En la letra O sea no te volves loco Cuando sacas este tema En vivo Me vuelvo loco Me vuelvo loco Pero es parte Es parte también Del entrenamiento Que yo tuve que tener Para armar estas cosas Es como Despegarte Es como sacarle la cara A una persona Y decir Pongo la cara de otra Claro ¿Entendés? Y le dejo el cuerpo Es algo raro Es una rareza Sí Que yo Digamos Lo descubrí en mi Como algo natural Lo hice mucho tiempo Lo hago con la gente Inclusive Es decir ¿Te pareces a tal? Y a veces esa gente Que cosa rara Me dice Sí sabes que me parezco Ahora que me veo Me parezco Claro Claro Viste Sos un mayapero de persona Sos un mayapero Entonces Lo descubrí después De empezar con esto ¿No? Y además Es como que uno se va entrenando Claro El tipo va por la calle Si vos sos parecido a tal Tiene un toque ¿Viste? Que va a ser No, no Pero es algo Es algo raro Entonces A la gente Le puede caer bien O le puede caer muy mal Claro Hay gente que no le gusta Pero la data Es que La primera banda De mayap De latinoamerica Somos los mayap Muy bien Yo estoy tocando Con otra gente De la cual Somos un grupo hermoso Todos Ajá Muy bien Te mando un saludo A las chicas A Ana Camila Hoy tenían show Y no pudieron venir Pero Porque ellas también Integran una banda O sea Ellas Se acoplaron a los mayap Claro Ya como una banda formada O sea Tocan estas canciones Pero ellas tienen Sus propias canciones Su propio proyecto personal Su banda se llama Ovejas Es una banda hermosa Si pueden vayan a verla Muy bien Tocan la mayor No vayan ahora Porque No vayan ahora Si no se pierden la nota Quédense escuchando Pero cuando tengan la oportunidad Vayan a verlas Porque Tienen unas críticas Buenísimas De músicos Muy importantes Así que Estoy tocando con ellas Ajá Y también les cuento Que Mashup Existen Obviamente Cuando uno pone la palabra Mashup En Youtube Salen un millón Pero por lo general Lo hacen los DJs Ajá Es como un género Que domina los DJs Los DJs agarran En Estados Unidos Por ejemplo Se utiliza mucho Y acá no ¿Por qué? Porque en Estados Unidos El formato Para invadir Un continente entero O un país entero Con una canción Es poniendo El track de la voz Cito por ejemplo Un cantante No sé Agarra Justin Timberlake Tira la voz De su canción En internet En una página Y los DJs La toman Y hacen un remix Claro Un remix Como se escucha Por ejemplo No sé En Arabia Saudita Claro Hacen el remix De Arabia Saudita Y está el remix De Sudáfrica Para cada lugar Y está el remix De Argentina Y está el remix De cada lugar Entonces así Esa canción Invade el lugar Gracias a los DJs A los DJs Claro Como nosotros No somos DJs Somos músicos Y somos cantantes Y somos rockeros Somos músicos queremos cantar Somos la primera banda De Machap de Rock De Latinoamérica O de Argentina Por ahora Bueno Vayamos al arranque De esto Vos Músico de toda la vida Básicamente Profesión músico Profesión músico Cuando tenés que llenar Profesión músico Exactamente También producís No no pero de que trabajas Me dicen No 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 Músico flaco Claro O sea músico Que queremos musiquear En serio Siempre Batería Siempre Sí Hasta Desde los 14 O sea Desde los 14 Que empecé Mi carrera musical Que estudié Y ahí salí Digamos A tocar Desde los 14 Creo que nunca Abordé Un escenario Desde la parte Desde el frente Recién en el 2009 Incursioné Con una banda Que hice una producción Después me quedé tocando Con ellos Y estaba en las guitarras Y algunos coros Pero no Nunca al frente Nunca al frente Nunca Nunca cantando Constantemente O sea nunca Bancando el show Sí Lo cual no implica Que Esté en cero Pero parte De esto Que estoy atravesando Con respecto a los Mayap No significa Que yo no tengo Canciones mías Claro Obvio Sí Pero Como te decía recién Los Mayap Para mí es Poder pisar Los pasos De gente que admiro Y no saltearlos No mirarlos de costado Sino poner Mi huella Sobre ellos Y aprender también De eso Para poder encarar Todo el resto De mi carrera Frente a un escenario Con Con una Con unos Con las letras De cantante O de guitarrista Bien puestas ¿No? ¿Hace cuánto Que surge esta idea? Me habías dicho Diez meses Me dijiste algo así Diez meses Sí Como mucho Bueno Quiero que me cuentes Digo Digo En situación ¿Dónde estabas? ¿Cómo se te ocurrió? Digo Yo te imagino A vos Tirado en un sillón Escuchando música Y de repente Mezclando temas En la cabeza ¿Cómo fue que se te ocurrió? Y lo voy a hacer banda ¿Cómo surge ese momento? Digo Porque hay que estar loco Digo Para hacer este Sí Básicamente Básicamente es una locura Sí Pero Pero es Nace de una necesidad Como músico Creo que De hacer algo O de No quedarme Que se te ocurra un Por ejemplo Ah no Sí El primero fue Este que tenemos de fondo El primero fue Foo Fighters Con los fabulosos Cadillac Los fabulosos Obviamente una banda Que nos gusta a todos Y Y después En mi afán De Foo Fighters Tuve tiempo Donde lo único Que hacía Escuchar Lo único que escuchaba Era Era Solo canciones De discos Particulares O sea Me armé mi propio Compilado de Foo Fighters Y eso iba al MP3 Y escuchaba solo eso Entonces Es casi Lógico Pensar y soñar Con Foo Fighters Hasta que En un momento A te cabos Dije Ah esa versión Que hice Del mal bicho Que es para mi Una de las mejores Canciones de los Fabulosos Cadillac Con una letra Muy imponente Dije Lo tiro un poco Para este lado Y empecé a probar Agarré la compu Me grabé Empecé a grabar Viendo que necesitaba Que no Como lo hacía Y después Una vez que hice eso Y me di cuenta De que era una rareza Porque los mashups De rock Nacional Con internacional No existen Dije bueno Veamos A ver hasta donde Lo puedo Hasta donde Lo puedo hacer Y empecé a pensar En canciones De mi época Digamos Porque tengo 30 años Me comí Toda esa etapa Donde prendías la tele Veías MTV Y veías un video Y veías otro video Y otro video De rock Hasta que MTV Se fue a la mierda Hasta que es lo que vemos ahora Que no lo voy a definir Pero bueno Es una mezcla rara Es raro Entonces En esa época Yo veía Estas canciones de rock Y siempre me gustaron Entonces Dije bueno Voy a mixear un poco El rock de esa época De esos videos Que yo tengo en mi cabeza Por eso Mismo no toco una canción Por ejemplo No hago uno de Tan Biónica Por decirlo así No meto Tan Biónica Porque Tan Biónica Es una banda nueva Tiene como 10 años Pero es nueva ahora en la fama Claro Yo no tengo un video visto Yo no tengo tele ahora Imaginate En esta época No tengo tele Hace dos años Que no miro tele Entonces No es que estoy adentro de un tupper O sea Sos como un Vivi Zambad Del MTV Que salió Exactamente Es más Te voy a comentar algo En el guardapolvo Cuando yo Séptimo año Viste que te pintas En el guardapolvo Yo me hice A Vivi Zambad En la espalda Todo el mundo Me decía ¿Qué es eso? Y yo decía ¿Cómo no lo conocés? ¿Cómo no lo conocés? Es lo mejor que le pasó en TV Exactamente Así que imaginate Le pegaste Ah, mirá Mirá vos Yo me imagino Viendo los videos Qué grande A ver Elegiste otro tema del disco Que quieras que la gente conozca Me gustaría mostrarle El himno Que es Green Day Con Enanitos Verdes Encima los dos verdes ¿El amigo verde? El amigo verde Claro Amigo verde Amigo verde Escúchenlo Y ya volvemos Y seguimos con la charla Y vamos a meter Vamos Digo siempre anoto Algo en vivo Con la guitarra acá Y quiero que me hagas Un pedacito Del que me hiciste de Smashing No, no Después Yo arranco el toque Perdón Vamos a nuevo No importa el lugar El sol es siempre igual No importa si es recuerdo O es algo que vendrá No importa cuánto hay En tus bolsillos soy Sin nada hemos venido Y nos iremos igual Pero siempre estarán en mí Esos buenos momentos Lo que pasamos sin saber Lo que pasamos sin saber No importa dónde estás Si vienes o sin paz La vida es un camino La vida es un camino La vida es un camino Un camino para andar Y en la luz Es una luz brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo Y no, no importa nada más Siempre serás de a mí Y no, no importa nada más Vos que andás diciendo que hay mejores y peores Vos que andás diciendo que se debe hacer Vos que andás diciendo que hay mejores y peores Vos que andás diciendo que se debe hacer Escucha lo que te canto ¿Cómo me gusta este tema? Siempre que anunciaba la fecha metía este Después picaba un poquito otro Pero siempre metía este un pedazo Es el que más te gusta Es el de entrada que me pegó Aparte con los Cadillacs, me encantan Bueno, el de los Cilia también Pero bueno, ¿y cómo fue el armado del disco? Digo, ¿se te ocurrió primero este tema? Claro, al no tener Al no tener un proyecto claro No fue que dije, voy a armar la banda Dije, primero armo el disco Arranqué por el disco Dije, estaba justo entre viajes Entre Buenos Aires y Neuquén Y me puse con la compu Me puse a ver qué información tenía Qué no, con quién podía contar En ese momento fue cuando surgió JM, que es un amigo del alma Que también, no sé si te fijás en la tapa Viste que estamos todos en 8-bit No sé si lo viste Sí, los dibujitos Claro, bueno Están todos los artistas Con los que están las canciones ahí Uno al lado del otro Como poder reconocer las canciones así O sea, están seguidos Decís, está Dante Spinetta Y al lado está Carl Cobain Entendés, los voy uniendo de esa forma Y estamos JM y yo Porque, bueno, JM también grabó coros Me ayudó mucho con las partes vocales Para darle también aspecto a cada canción Para que se pareciera lo más posible Claro No es que es tan maleable mi voz Pero bueno, él me ayudó un montón La verdad que sacó cosas de mí Que yo ni siquiera sabía Entonces, también él es parte sustancial de esto Que fue la producción del disco Y en ese momento dije Bueno, saco el disco Y veo qué hago Salió el disco Hice una tirada Le gustó mucho a la gente Y empezó la pregunta Bueno, ¿y cuándo en vivo? ¿Y cuándo en vivo? ¿Y cuándo en vivo? Ahí te complicaron la vida ¿Cuándo en vivo? Claro, claro Y yo dije, bueno Voy a armar la banda Sí Esperé unos meses Hablé con unos amigos Músicos, bla, bla, bla Y, bueno, logré unir Adaptarme yo a una banda O ellos a mí Son estas chicas de ovejas Que suenan increíble Porque también me gustaría Me gusta que suenen bien Claro Y hay que encontrar músicos buenos para eso Hay que tocar Acá en el disco Todo lo que es tocado Es tocado por vos Muchas cosas Están tocadas por mí O sea, por ejemplo Esta canción de Foo Fighters Es íntegra tuya Íntegra mía Versionada Porque tiene también Unas partecitas Que las tuve que generar Para hacerlas entrar Y después Gravé bajos De una canción La de La de Smash and Pumpkins Con Pericos También la grabé Entera yo La guitarra Hice arreglos de violines Por medios digitales Después grabamos guitarras Bueno JM grabó unos bajos Pero Hay canciones como esta Que escuchábamos recién Que es la de Green Day Que en el fondo Toca Green Day Claro Agarré los tracks De Green Day Porque Y es el sumum De la canción Cuando la canción Realmente Se va a aparecer Vos te vas a dar cuenta Que es Green Day Porque lo tocan ellos Y ahora Tengo el trabajo pesado El desafío De laburar Lo laburamos Como intentando Sacar Ser Green Day Lo más parecido Es jodido Acá Patry Millán Desde Morón Dice Amo mi música Mis músicos Que placer Escuchar Nacional Dice Me encantan Que bueno Muchas gracias Y un abrazo Dice Acá Capos totales Grande Bueno Te vamos a pedir ahora Vos sabés que en este momento Metemos música en vivo Música en vivo Así que Vayas agarrando tu guitarra Por favor Voy a agarrar la guitarra Acomódese con la guitarra Que nos podés regalar en vivo esta noche Contanos un poco que sería Bajado formato acústico Obviamente Guitarra y voz Claro Adaptándome a un formato acústico Digo Voy a tocar canciones Que sean Que sean interpretables Yo les voy a decir Por qué canción voy a pasar O qué canción voy a mayapear Y después Le voy a decir Qué letras voy a cantar Bien En este caso voy a hacer Una canción De una banda conocida Llamada Coldplay Sí señor Y una canción conocida Que es muy conocida Porque el año pasado La vi en todos lados Estaba en las publicidades De las De las series Estaba en las publicidades De ropa De cosas así Que es una canción Se llama Viva la vida Sí No sé si la querés poner Tirarla un cachito antes Como para que sepan cuál es Yo lo que voy a hacer es Mayapear Esta canción Y le voy a meter Aproximadamente 12 estribillos De canciones De rock nacional Ajá De bandas conocidas Sí Te digo por ejemplo Te cito una Calamaro Sí Voy a meter dos de Calamaro O tres Sí Charly García Voy a meter dos de Charly Katu Pecu Ataque 77 Soda Estéreo El Flaco Espineta Capanga Divididos Memphis Leo García Y Jorge Drexler Todo eso En una sola canción Sé que algunos No son todos De rock nacional Pero entran en la canción Originalmente Esta canción Que está en etapa De producción Así que Es un regalo Previo A que Ni siquiera La canción Esté hecha Sí Acá tengo la de Coldplay Viva la vida La encontraste Vamos a poner un poquito A ver Para que la gente se ubique Vamos Arranca Dale Y vos Escuchando esta canción Se te ocurrió Todo lo demás Encima Claro Escuchen un poquito Esta es la original Gracias Bueno, así suena esto del Coldplay y vamos a escuchar a ver qué tiene este pibe. A ver qué tiene, a ver, a ver. ¿Se escucha bien, eh? Sí. Bueno, arranco con la canción, eh. Estoy cansado de buscar Algún lugar encontraré Estoy mal herido Estuve sin saber qué hacer En algún lugar Te espero Sí, yo con Calamaro Entre no me olvides, me deje Nuestros abriles olvidados En el fondo del placar En el cuarto de invitados Eran tiempos dorados Tu pasado mejor La fiebre de un sábado azul Y un domingo sin tristezas Esfumas a tu corazón Y destrozas tu cabeza Sigue Charlie Chipi, 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 chipi Bon, bon Bon, bon Chipi, chipi, bon, bon Más deseo Más deseo Más me alejo Soy un extraño Aquí en mi cuerpo Tanta calma Desespero Salgo mucho A veces vuelvo Más Dame un poco más Quiero intoxicarme en vos Arranca corazones Come de mí Come de mi carne Ah, vente canibales Andate a dormir vos Yo quiero estar de la cabeza Quiero tomarme una cerveza Quiero tomarme una cerveza Y emborrachar mi corazón Vamos por alto Muchacha Ojos de papel ¿A dónde vas? Quédate hasta el alba Camino mi propia luz Y me siento un haz de luz Claridad del propio ser Luz, luz, luz Luz del alba Soy un hombre que espera el alba Ella es la flor más bella Nadando por las estrellas Brilla más que el sol Donde el mar Es espejo del sol Es espejo del mar Y yo me despejo Y yo me despejo Hasta que empiece enero Y todo vuelva a empezar Ah, 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 ah Ah, 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 ah No me siento bien No, no me siento bien Hoy perdí la fe La suerte juega con cartas Sin marcar No se pueden cambiar Para contarte canto Quiero que sepas cuánto Me haces bien Me haces bien Me haces bien Me haces bien Por Dios Uno atrás de los ¿Cuántos fueron? Doce? Doce canciones Ah, la pelota Y este, por ejemplo, puntual Con Coldplay Sería 13 con Coldplay Claro, pero cómo No me preguntes No me preguntes ¿Por qué? Bueno, acá se abre Una lista de sugerencias Que la gente pida temas ¿No? ¿Por qué no? Métalo Tienen una canción La meto con Coldplay Claro, porque aparte Digo, escuchando Toda la gente empezar A mí me gusta Por decir, no sé A mí me gusta Prince ¿Cómo sonaría Prince con? No sé Y empezar a mezclar temas Cosas raras Cosas raras Hay que Ya me voy a ir metiendo Mucho más Por ahora Me limité a hacer Digamos Canciones que solo sean De un género rock Claro Fueron las que grabé Como para que Todos nos demos cuenta Es lo que apunto En el en vivo Después puedo hacer Estas cosas Que las hago Claro Las voy a ir lanzando Por YouTube Por ejemplo Porque, digamos Tiene un toque No sé Como que te va a llamar La atención Claro La idea es llamar La atención con esto Y que después Vean otras canciones Como las que vengo Haciendo con el disco Cuando arrancaste Que decías Calamaro No sé qué Me hizo un flash ¿Viste? Los imitadores Cuando en una canción Meten a 10 cantantes Pero con la misma canción Algo así Algo así Calamaro Charly Ya Te falta uno Antes que sacaste la foto Tenés que hacer uno Con Elvis Con Elvis Mi novia me mata Mi novia me mata Ama Elvis Y yo llego a bardearle O tocarle a Elvis Claro El rock de la cárcel Mezclado con El yo quiero mi pedazo Algo así Algo así No me mata Me mata Mortal La verdad es que no podría por ella Pero si se puede lo hago La verdad De nosotros si se puede lo hago Cuando estábamos antes Estabas así Probando la viola Y eso Te mandaste un pedacito De un tema Que a mi me encanta De los smashing Fuera de programa Que no lo tenés preparado No está No te hago un pedacito Pero eso Esperá que cortamos la música Esto es a pedido mío A pedido al público Un pedacito de 1979 Con un tema de divididos ¿Era? Con un tema de divididos Que se llama Parmil Parmil Temazo Es un temazo Es parte Digamos Este tema también es parte Para mí era el disco verde O el del chorizo No No Es del chorizo El chorizo Vengo del placar de otro Vengo del placar de otro Ahí está Es un temazo La verdad es que De formarlo O sea No le hace falta nada La canción La verdad Yo lo hago Lo hago por inercia Porque son canciones Que me gustan Pero esta Hay un dato con esta canción Es una de las primeras canciones Que me ayudaron A descubrir El tema de los mayas ¿Por qué? Porque hay una de las Reglas musicales Que yo utilizo Para hacer los mayas Que se llama Regla armónica Digamos Es una regla Que me permite Cambiarle los tonos A la misma melodía Por eso puedo poner Todas estas canciones Que tienen diferentes melodías Pasan por diferentes tonos Diferentes climas Y meterle Una sola O sea Cuatro tonos O una sola canción De cuatro tonos Abajo ¿No? Y por esta canción Descubrí eso Por eso siempre juego Con esta canción Aparte de los Smashing Es un tema Y claro Y la canción De los Smashing Que es un himno De los noventa También como lo es Smell like ten spirit Pero bueno Es una cosa hermosa Y queda Más o menos así Voy a intentar A ver ¿Qué hay de esa imagen En mi cielo? No creo ser tan importante Camino mi propia luz Y me siento un as de luz Caridad del propio ser Luz 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 Soy un hombre Que espera El alfa Luz 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 Porque utilizo a dos Digamos Una de las bandas más grandes del mundo Básicamente que es Los Beatles Es inspiración de muchos músicos Y mucha música de la cual escuchamos hoy Yo le llamo El robo de guante blanco Uno se inspira Uno siempre termina cayendo En una red de Los Beatles Que te deja volar como músico La imaginación Te inspira a hacer muchas otras cosas más Entonces no pasar por Algo de Los Beatles es casi imposible Y Otro gran amor argentino Que es Papo Papo es el músico Más apreciado por los músicos Más apreciado por la gente que lo seguía Entonces siempre me toca Aclarar en esta canción que es una especie De tributo a los dos Porque lo único que tenían en común En estas dos canciones Era la grandeza Mirá que grande De esos personajes No la música en sí Yo los uní porque soy un loco Desquiciado Me imagino a los Por decirle papistas Digo de Papo Papistas Más papistas que Papo 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 Te habrán dicho Te habrán dicho Eh pibe Se dio Se dio ¿Tuviste alguna crítica? Claro No crítica Pero con mucha altura Me consultaron Cosas como ¿Vos qué estás insinuando? Que Papo le robó Al Beatles ¿Entendés? Y Primero Mi primera respuesta es lógica Le digo Papo tocaba blues Claro Papo hizo un blues Esto es un bluesazo Lo canta Daniela Herrero Ahora también En un formato más acústico Pero no deja de ser un blues Porque nació así como blues O sea El útero era bluesero Y salió de ahí Y salió de ahí El ADN no cambia Porque yo hago una versión El tema es que Justo por este tipo de reglas Que yo nombraba recién Coincide Son dos canciones Dentro de todo Simples Son Canciones que Se hacen con Con más buen gusto Que con cantidad de tonos Claro Entonces Unirlas se me hizo fácil Pero lo difícil es Poder sacarte de la cabeza O la canción de Papo O la canción de los Beatles Para realmente ver Que se logró una nueva canción Se llama Intervención Intervení dos canciones Las uní a Sermani Que es como Yo pinto una imagen Siempre de esto Digo Imaginate que tengo La estatua Apoyás la estatua De la libertad Sobre la torre Eiffel Y quedas justo Apoyada la estatua Como si la hubieran hecho A propósito Bueno Es eso Son dos cosas Que se gestaron En diferentes Épocas Tiempos y lugares No se conocían Pero Estaban hechas Una para la otra Claro Una cosa así como El amor Entre las personas Totalmente Te escuchamos Entonces Primer amor Este tema se llama Don't let me down Y juntos A la par de Papo Es la primera vez Que lo toco En formato acústico También Así que Vamos Vamos carajo Siempre lo toco Con la eléctrica Y ahora Bueno Te he pedido Tanto a Dios Que al final Se secan Se secan con el sol Lejos de la gran ciudad Ella es mi felicidad Nada como ir juntos a la paz Le he pedido Le he pedido Tanto a Dios Que al final Hoy yo me voy De por la noche A más tardar Yendo juntos a la paz Yendo juntos a la paz Sé su nombre y sé su edad Sé sus gustos en la intimidad Cuando el corazón Cuando el corazón Cuando el corazón se entrega Cuando el corazón se entrega Y el mañana nunca llega ¿Qué más que más puedo hacer ¿Qué más puedo hacer? Le he pedido tanto a Dios Que al final Y caminos desandar Y caminos desandar El honor no lo perdí Es el héroe que hay en mí Nada como ir juntos a la paz Don't let me down Don't let me down Don't let me down Nada como ir juntos a la paz Nada como ir juntos a la paz Muy bueno Muy bueno Vamos a escuchar ¿Te parece así? Escuchamos casi todos los temas Vamos a escuchar el Soy tu nena Soy tu nena con Jet Jet y con Emanuel Escuchamos Soy tu nena Y seguimos charlando ya En el final casi De esta nota Con los Mash Up No confundiré, es de paz lo que canto. Efervescente, como sirena, como la nena que tiene que pedir más. Más poesía, yo no te puedo dar. Vos sos mi nena y yo tu hombre, pero parece que algo comienza a fallar. Y el rullaje no te hace temer. Vos que andas diciendo que hay mejores y peores. Vos que andas diciendo... ¡Qué tremendo! Está gustando mucho esto a la gente, se están volviendo locos. ¿Vos tenés algunos saludos o alguien que tenés que mandar hoy? Estoy volviendo loca a la gente, igual que me volví loco yo. Vos con los temas, sí. Saludos tengo varios. A ver. La verdad, primero la gente más lejos. Catriel. ¿Un Catriel? En Neuquén. Sí. ¿Vos viviste cuántos años ahí? Yo viví en... ¿Desde los 4 años hasta? Sí, de los 4 hasta los... 27, 26, más o menos. 20 y pico de años. Sí, más o menos, pero sí, viví 20 años allá. Sí. Yendo y viniendo los últimos años, pero tengo muchos amigos allá, mucha gente querida, mucha gente buena. Así que bueno, a Lili y a las primas que tengo allá, yo digo las primas porque son como 5 hermanas y 2 hermanas más que también son amigas. Y me quedaron, así son de esa gente que quedás con buena onda de una vez que fui a tocar con otra banda con la que tocaba yo, cuando tocaba la batería. Así que nada, pila de años, que es buena onda, que nos siguen, que nos encontramos cada vez que voy allá, así que les mando un abrazo grande. Después a Caro, que también, Caro es una chica de un colegio que me quedó de cuando tocaba con Stereo Pop. Con la gira... Sí. Sigue fan de los Stereo Pop y sigue fan de Mauro, por suerte. Muy bien. Así que también le mando un abrazo. Ella me pidió encarecidamente. Le mando también a gente de la Patagonia, a Noe, que está escuchando. Le mando acá a... A ver quién me está faltando. Le mando a Oliver, que es el luthier, mi luthier, que me arregla la guitarra. Muy bien. Pasé recién por la casa, le saqué, le dije, dame la guitarra. Me la dio, se la saqué un cachito antes. Le mando un abrazo, que lo esté escuchando. A JM también, que no está acá, está en Alemania. Alemania. Ahora, sí. No puede estar escuchando, ¿quién dice? Ojalá. No sé qué hora es allá, pero... Yo le mandé. La verdad que te digo, le mandé, pero dije... Mirá, te aviso por las dudas, si lo querés comentar por ahí en Facebook o algo. Ahora tenemos... Este programa lo repetimos dos veces. Arranca el viernes a las 9 de la mañana, el programa completo a las 4 horas, y lunes a las 2 de la tarde. Perfecto. Así que dos horas después de que arranque, te enganchan la nota. Bueno, también para mi novia, que ahora está trabajando. Le mando un beso. Le está trabajando, pero no pudo... Pero mandale un saludo a cámara, porque esto después va con el audio a YouTube. Así que después lo van a ver en el mundo entero. Estoy con Elvis acá, no lo ves, pero está acá al lado de mí mirándome. Le mando un saludo a ella, bueno, y a mucha gente más que seguramente está escuchando, que se prendió ahora. Yo les avisé a todos, hice lo más posible. Así que nada, un cariño grande a todos. Bueno, este disco, aparte del packaging, muy así llamativo, de estas, el famoso, las globitos de la bolsita, pero plateado. Está buenísimo. El que quiere conseguir esto, ¿cómo puede hacer? Me lo pide a mí, porque el disco es de difusión. Yo estoy mandando a todos lados, estoy mandando a toda la Argentina. Tenemos ahora fechas para Córdoba, acabo de mandar una caja ayer, así, grande, para que se utilice difusión, para las radios, estamos brindándolo. Es como brindar la canción en internet, nada más que tenés algo en la mano. Es lindo y es para tenerlo ahí. Es llamativo, sí, sí, sí. A uno que le gusta así, yo aparte como enfermo coleccionista de discos, ver así el disco, me gusta tener el disco en la mano, lo que dice. Si querés explotarlo, explotá, pero la partecita de arriba. Sí, no, 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 esto no se explota, ¿no? Esto no se explota. No, este no. ¿Te quedó bolsa de esta? Me quedó, me quedó, me quedó así. No, bueno, así que me lo piden, me lo pidió, como te dije, Matías Rada, fui y le di uno, el entrevista de Losilia, le dejé una Villa Diamante, que es un DJ muy importante. A cada uno que quiera tener uno, me lo pide y yo se lo mando, se lo hago llevar, no hay drama. Acá, igual en la radio nos queda uno, así que el que quiere lo pide por Facebook y después vemos a quién se lo damos. Bueno, perfecto, no hay drama. Dale, porque nos dejaste al comparo, así que vamos a un sorteo. Nos pueden escuchar también por internet, estamos en SoundCloud, estamos, o sea, siempre es barra LosMashup. LosMashup, M-A-S-H-U-P, Mashup. Mashup, como, ¿qué shup? No, no, no. ¿Estás en Facebook, como están LosMashup? Estamos en Facebook, como barra LosMashup. Estamos en Twitter, como arroba LosMashup, ok. Ok. Sí, estamos en SoundCloud, estamos en GrooveShark, estamos en YouTube. GrooveShark, ¿lo conocés? Sí, 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 es conocido. GrooveShark también estamos. Sí. Y, bueno, la idea es darle difusión a esto, que si les gusta el video, compártanlo. Muy bien. Desde ya les aclaro que si les gusta el video, por ejemplo, el video de Papo con los Beatles, lo saqué de Los Sims, que es un jueguito en donde una parte, una extensión, podés, el muñequito, el principal de Los Sims, ve a Los Beatles. Y ahí lo metí, porque ya que estamos hablando de cosas que no son mías, mezclé más, ¿no? Claro, mezclé más, hiciste Mashup de todo. El video de Los Foo Fighters también está tomado de un video que está en un formato de licencia que se llama Creative Commons, que es cuando vos querés que otro, o sea, le permitís a otro tomarlo. Claro. Ya no es, las cosas no son. El video ese que hay unos tiros, ese... El video que hay unos tiros, ese es el de Fabulosos Cadillacs. Ese es buenísimo. Yo me quedé mirando el video y le digo, ¡qué buen video! Claro, es un gran video. Por eso, no está tan difundido, pero bueno, yo lo usé para esto porque el director lo puso, lo brindó de esa forma, entonces yo dije, bueno, lo pongo para mi arte. Y queda impecable el tema, queda buenísimo. Claro, queda bueno y se acopla bien. Entonces, bueno, pueden ver esas cosas y yo lo que les pido es que lo escuchen y lo compartan. Claro. Que vean a quién más les gusta si utilizamos estos medios de difusión para difundir algo que realmente es solo para difusión. Y novedoso. Sí, buenísimo. ¿Algo más que quieras agregar para redondar esta noche? Quiero agradecerte infinitamente a vos. Un placer. Como por quinta vez que vengo acá a tu estudio, me encanta tu estudio. Ahora a la nueva casa. La nueva casa, está buenísimo. Tenemos que arreglar más adelante, pero con la banda completa. Claro, para venir con todo el equipamiento, la banda, todo. Sí, sí, dale. Lo hagamos bien. Dale, tranquilamente, que no tengan fecha la banda por su lado. Claro, sí. Y armamos. Vamos a ir armando. Dale. Bueno, Mauro, nada, búsquenlo en Facebook, los Mashup o Mauro Saldaño, los seguidores de Estereo Pop que se metan en los Mashup y todo así, porque es toda la misma. Son primos, así que. Yo voy a dejar ahora un par de temitas más al aire, los que no escuchamos, porque hoy escuchamos, creo que casi todo el disco vamos a escuchar hoy. Voy a dejar Sueños Sapiensales, que la gente después escuche y que diga a ver de qué se trata. Googleen, Googleen si no lo conocen. Sin cadenas, con los Smashing. Bueno, pero escúchenlo. Yo dejo dos temitas más. Mientras tanto, me queda con Mauro lo que es, así como las condiciones, firmar el libro de visitas. Y el saludo a cámara, ahora cortamos el aire y vamos con todo eso. Y ya se vienen, ya están en la casa del túnel, están Matías y Adrián, la gente de Paixano Producciones, para seguir contándonos sobre esta segunda edición del concurso Tu Primer Videoclip. Te puede interesar, le dejas un tema a ellos y te hacen un videoclip, hay una selección, se eligen los temas y el ganador tiene un videoclip profesional totalmente gratis. Así que vamos con Sueños Sapiensales, gracias Mauro, será hasta cualquier momento y vamos con un poco más de música. De sol a sol, labrando tierra tendrás tu pan, todos los ríos van al mar, pero este nunca se llenará, todos los ríos no olvidar, lo que ves ya se ha visto ya, tal vez un día lo sabrás, todo tiene un tiempo bajo el sol, porque habrá siempre. Siempre volverán a donde salieron, para comenzar a correr de nuevo, lo que siempre fue lo mismo será, lo que siempre hicieron repetirá. Publicitar en radio te conviene, publicitar en túnel 57 te conviene, por su inmediatez indiscutible, porque alcanza a todos los estratos sociales, porque no tiene una caída de audiencia como la televisión, porque en la radio online el público está a un clic de distancia para interactuar con su sitio web. Por eso, publicita en túnel 57, ¿todavía lo estás pensando? 4795 2160, 4795 2160. Las 24 horas, una nueva vía de expresión artística. Túnel 57 Radio. Por www.tunnel57.com.ar No deje que sus cintas de video pasen al olvido. Convierta sus grabaciones a DVD y disfrútelas por siempre. 4795 2160. Pasaje a DVD. Ediciones, transiciones, sonido, musicalización, menú, compaginación de video y fotografías. Consultas al 4795 2160.